Roca Negra, que es una función que escribí en el 2018, está publicada en la editorial Actor I y por fin he tenido la oportunidad de ponerla en pie con estos dos magníficos actores, Juan Juan Luis Corbe y María Damuz. Pues vamos a hacer una pequeña muestra, una de las escenas más distendidas de la función y después, sí, ahora padre e hija se encuentran hablando tranquilamente, sí, comiendo y después del anuncio de ella que va a abandonar la ciudad para volver a su lugar de origen, sí, y después de un pequeño desencuentro, su padre la invita a comer aquí para charlar y para, bueno, para destensar un poco la situación. No, no te vayas, como vamos juntos y andemos, déjame hacer de padre al menos por un día. ¿Vas a cocinar? ¿Te gusta para mí? No, pero tengo comida en la gré, pollo. ¿Y cuánto llevas en pollo? ¿En las de veras? Lo compré aquí abajo en esa tienda de comida preparada. Ya decía yo, no te imaginaba cocinar. Y mira que me gustaba, ¿eh? Y mira que te gustabas. Estoy escribiendo una novela sobre alguien que se va. Alguien que emprende un viaje hacia su lugar de origen. No te creo. ¿Qué, me? ¿Te tomas el pelo? No. Hombre, si tú te pregunto, ¿qué escribes si nunca lo quieres decir? ¿Te tomas el pelo? No, de verdad que no. Anda, siéntate. Vale. ¿Y dónde va ese hombre? ¿Y por qué crees que es un hombre el que se va? Porque está escrito por un hombre y sobre todo porque a los lectores no les interesan las historias sobre mujeres. Además, hace falta tener huevos para escribir una historia sobre mujeres que toman decisiones. Ana Karenina, la historia de una mujer que decide sentir por encima de los cánones de su época. Casa de muñecas, la historia de otra mujer que rompe con esa vida insustancial para la que ha sido programada. Dos éxitos perecederos. Y todo esto, e irse que eran dos genios, papá, tú no lo eres. Y ahora yo he dicho que lo soy, ¿eh? Escribes bien, muy bien, pero ellos eran genios con pelotas. ¿Y yo no? Pues pelotas tienes, papá, a veces. Genio no, no comparado con ellos. No me estoy comparando con ellas, por Dios. ¿Ah, no? No. Vale. ¿Tu protagonista es hombre o mujer? ¿Y eso qué tiene que ver con tener las pelotas? ¿Abre ese vino, papá, o lo abrió? No, 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 es que hoy en día parece, vamos, un saco y leche, subrayar lo más túnelo. No digas tonterías, papá. A ver, ¿qué pasaría si mi protagonista fuera un hombre? Nada, no pasaría nada. Pues eso es una mujer, ¿para qué te enteres? ¿Una mujer? ¿Y por qué te ofendes? ¿Qué pasa? Mira, estaba a punto de romper este corto, joder. Tiene razón, es un hombre. Un hombre al que habían diagnosticado una enfermedad incurable.